Le damos la bienvenida a Victoria Budkus, ella es modelo internacional tandilense. ¿Cómo estás Vicky? Bienvenida, informadísima Cecilia, te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno Vicky, vemos, le contamos a la gente de la radio que estás renovado, te has cortado el cabello. Nos encontramos con Ceci el martes en la peluquería de Gonzalo Alonso, que yo digo para que me corte un poquito. Me cortó más de lo que quería, porque él siempre hace lo que quiere con mi pelo. Sí, con todos, claro. Bueno, en esto de ir marcando tendencia. Bueno Vicky, te tuvimos aquí en el piso, porque casi por casualidad o no tanto, nace tu carrera como modelo, que arrancaste acá y después despegaste, te habías ido a Buenos Aires. Contanos un poquito brevemente para la gente que recién se engancha con informadísimas. Bueno, yo fui al canal en 2018 creo, con un look completamente distinto, porque como decía recién, también implica cambiar de looks con lo que te van sugiriendo y lo que se usa en el momento. Y en ese momento tenía el pelo un poco más, bastante más largo. Este es mi color real. Siempre tuve un poco una mezcla de colores naturales. Y en ese momento estaba con el pelo totalmente negro, que era lo que me pidieron. Lo tuve dos años. Que bueno, lógicamente no me gustaba, pero era una exigencia. ¿Una exigencia para una campaña o era una exigencia de la agencia de modelos? No, era una exigencia de la agencia, pero que con ese look me tomó Evangelina Bomparola, que sí o sí quería morochas y bueno, hace una campaña de invierno, entonces el rubio no quedaba bien. Nada más ni nada menos, ¿eh? Evangelina Bomparola, que tiene una marca espectacular. Y que, bueno, Vicky, estás ligada a la alta costura. ¿Cuánto medís, Vicky? Mido un metro ochenta, así que hago más desfiles que campañas. Hago campañas también, pero siempre con la contradicción de que la ropa me queda bastante más corta, sobre todo los jeans. Así que lo que no están dispuestos a editar con Photoshop, de extender unos centímetros a la ropa y demás, eso ya no lo puedo hacer. Claro. Así que hago más desfiles. Estas cosas que también suceden a la hora de los contratos, bueno, la altura para pasarela, cierto estilo también para lo que es gráfica. Bueno, vos llegaste a Buenos Aires, te fuiste a vivir solita, muy chiquita, y allí, bueno, albergada por una agencia, empezaste una carrera fabulosa, Vicky. Sí, la verdad que hice un montón de cosas en ese año que viví. Fue enriquecedor, además. Vivía con tres amigas, todas de distintas provincias, y la verdad que fue espectacular. Fue un desafío, porque también, obviamente, extrañaba a mi familia y quería estar acá, pero me hizo crecer un montón. Y ahora, bueno, ahora ya no quiero más, porque no soy de eso, ahora me quiero ir afuera. Claro. Yo te decía, ¿te acordás cuando hicimos la nota? Te dije, Vicky, te espero una carrera internacional, porque tenés, y compartíamos fotos de tus books, que realmente tenés una impronta para desfilar y para imagen muy buscada en lo que es la alta costura. ¿Cómo has vivido todo este tiempo? Porque, a ver, casi no hay desfiles, ha habido algunas presentaciones a nivel mundial, pero algo muy exclusivo, muy chiquitito. ¿Se ha frenado la actividad en tu rubro también? Sí, la verdad que la pandemia golpeó en todas las áreas, y en esta muchísimo, porque además de que, lógicamente, se achican los presupuestos, lo que eran desfiles no se hace más. Algunos intentaron hacerlos virtuales y otros no. En otras partes del mundo los hicieron, sin público, filmados, pero con menos personas, y de hecho afuera ya volvieron a cerrar todo, o sea que no estuvo bueno. Por el virus, lógicamente. Así que los desfiles ya no se están haciendo, están viendo cómo poder reemplazarlos. Lo mismo pasó con las fotos. O sea, a ver, en este momento, en que más allá de que no puede haber contacto, cuando no te pueden maquillar, entonces también se suspende eso. Y es mucha gente, por ejemplo, en lo que es hacer fotos, es mucha la gente que hay detrás. La modelo, el fotógrafo, la maquilladora, el que te peina. Y siempre, los otros pueden tener barbijo, pero la modelo no. Entonces eso también se tuvo que detener. O sea, recién ahora está volviendo, si te arriesgas. A mí en julio me llamaron de Buenos Aires y lo suspendí, porque además de que no se podía viajar, prioricé la salud, ¿no? No, no, no me quería arriesgar. Claro, vos te viniste cuando arrancó la pandemia, te viniste acá. Sí, yo me vine el año pasado, creo. Sí, el año pasado. Y empecé una carrera acá y me vino perfecto, porque justo en marzo empezó la pandemia y yo empezaba a cruzar, así que... ¿Qué empezaste a estudiar? A mí me gustan muchísimo los idiomas. Cuando estudiaba en Buenos Aires, cuando vivía en Buenos Aires, estudiaba alemán, cuando volví acá, arranqué italiano y empecé a ser el profesorado de inglés, que si bien ya lo sé, me dan las herramientas didácticas para poder enseñar cualquier otro idioma. Así que si buscan alemán, italiano o inglés, me llaman. Ah, pero que aparte de bella, hermosa, le contamos a la gente de la radio, modelo, con una familia que te apoya, tan simple, tan amorosa. Pero bueno, recuerdo en aquella oportunidad, y ahora lo acabás de mencionar, el mundo de la moda y en el mundo grandes capitales como París, Roma, New York. ¿A cuál de todos esos lugares te gustaría ir? O Alemania también, que en su momento creo que cuando hicimos la nota también nombraste Alemania. La verdad es que iría a cualquier otra parte, pero porque quiero viajar, pero me gustaría mucho vivir en Italia, me encantaría. En Italia. Así será. Bien, o sea que ya el idioma lo tenés, ahora falta que una vez que se acomode todo esto, bueno, la agencia pueda realizar algún lindo contrato, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Bueno, antes de la pandemia me habían contactado con otras agencias de México, pero me contactaron el 9 de marzo y el 16 se cerró todo, así que ni siquiera quise seguir conversando del tema porque la verdad es que las cosas, entiendo que cuando no se dan, no se dan, y por ahí en este contexto pensar en un viaje o en las oportunidades que no se dieron, creo que no da nada bueno. Claro, a ver, te fuiste a Buenos Aires, ¿2018 era? Sí, cuando terminé en colegio. Claro, te fuiste a Buenos Aires, acuñada por una, y acompañada y protegida por una agencia de publicidad, empezaste tu carrera y en todo el esplendor desfilando para grandes marcas, donde estaban, por venderte al exterior, que es como, bueno, una modelo, un jugador de fútbol, es lo que sueña, ¿no? Te agarra esta pandemia y queda todo así en stand-by. Sí, tal cual, pero bueno, no, el único consuelo es que nos está pasando a todos, no es algo mío, como quizás un deportista se puede enojar consigo mismo porque es una lesión que lo obliga a parar, esto es con el mundo entero, así que no me enojo porque hay casos que la están pasando muchísimo peor que yo. Y ya que hicimos este paralelismo con el fútbol, donde un jugador de élite, de primera, tiene que entrenar, tiene que mantener una conducta, con ciertos parámetros nutricionistas, bueno, profesores, entrenadores, ¿cuáles son, no sé si son exigencias, pero sí todo el trabajo que debe realizar una modelo de alta costura para poder pertenecer a ese mundo y estar en la élite de las grandes marcas? La exigencia es bastante grande, es bastante irónico, pero cuanto más alta sos, más delgada tenés que ser, porque la alta costura exige eso. Ahora, bueno, hay una lucha por ahí a nivel mundial de intentar cambiar esos parámetros, que si bien no se ha logrado mucho, algo ha cambiado. Vos sos muy delgada, sos delgada, pero tenés el cuerpo de mujer formada. ¿Te han exigido, te has encontrado con marcas que te han exigido esto y has puesto un freno o tu familia ha dicho, bueno, hasta acá, que no te exijan bajar más de peso de tanto? ¿Cómo manejas esa situación? Sí, siempre han habido marcas que te piden ser un poco más delgada o que te rechazan porque quizás, no sé, querían un poco más de cintura, un poco menos de busto. Y también hay marcas que vas y te dicen, no, estás demasiado flaca, tenemos otra un poquito más formada. Y es un trabajo, obviamente, que yo siempre estuve acompañada por mi familia, pero también es un trabajo interno de decir, bueno, yo soy así y así estoy bien y yo me acuesto todos los días tranquila de que doy lo mejor de mí. No hay absolutamente nada que pueda cambiar porque entrego un montón y me alimento muy sano. Así que también es entender que no le vamos a gustar a todo el mundo. Bien, es todo un trabajo porque tenés 20 años nada más, recién estás comenzando, despegando con esta carrera fantástica. Y bueno, hay que estar muy bien plantada y te escucho en eso que estás bien plantada porque a veces te exigen con algún contrato o te van metiendo en la cabeza y hay muchas situaciones que uno sabe que en el mundo de la moda, como en otros lugares, también exigen cosas de más, ¿no? Sí, sí. O sea, obviamente mi cabeza ha ido cambiando en todo eso y a medida que voy creciendo ayuda, como te digo, a los 18 tenía mis papás atrás mío y ahora, si bien todavía están, yo soy consciente de lo que soy y hasta dónde. Y también entender que hay veces que es genética. Claro. Hay chicas que naturalmente son muy, muy, muy chiquitas y también otras que vos decís, bueno, yo mido un metro ochenta y no puedo ser más delgada de lo que soy. Claro. Exactamente. Bueno, Vicky, además, ¿cómo ha cambiado también lo que es la gráfica, las campañas, donde por esto de no encontrarte tenés que ser tu propia maquilladora, peinadora, fotógrafa, filmarte, cambiar? Contanos un poco cómo también la modelo ahora pasa a ser su propia productora. Sí, yo creo que ahora es como un cambio en la historia que lo vamos a notar dentro de un montón de años. Que, bueno, además de todo esto de que no puede haber contacto, uno tiene que aprender a maquillarse sola, a arreglarse el pelo. Yo, bueno, aprendí, de hecho, también con este corte a decir, bueno, qué es lo que quieren hasta acá. Sí, o sea, formarse a buscar la luz, que quizás yo eso decía, bueno, para eso está el fotógrafo, para eso está la maquilladora, y de repente es interiorizarse un poco más en todo para que las cosas salgan. Claro. Como ahora mismo, o sea, el año pasado yo para ir al canal, o hace dos años, para ir al canal me peinó Gonzalo, me maquillaron, me hicieron las manos, y ahora hice todo yo. Claro. A pesar que no, porque no tengo nada. Pero el resto tuve que hacer todo yo. Eso es fantástico. Hasta tienen que, las modelos para hacer campañas, tienen que aprender a editar sus propios videos. Claro, ¿dónde ponés el celular? Todas esas cosas. Es una cosa, bueno, cómo ha ido cambiando. ¿Qué es lo próximo que te espera, Vicky? Calculo que en diciembre voy a volver a hacer la campaña de Bon Chululú, que, bueno, la hago hace son tres años. Ah, Bon Chululú, que acá la promocionamos siempre, así que te vamos a ver en la campaña. Claro, sí, hace ya como tres años que hago la campaña de invierno, o la campaña de verano, así que ya tengo muchas. Está buenísima, porque es a nivel nacional. Así que me he encontrado en la guirera de varios shoppings, y está buenísimo. En Tandil también me vi, porque Casilda vende Bon Chululú. Así que, más de una vez pasaba caminando por la... Bueno, una vez fui con mi mamá local, que está enfrente, y me dice la chica, ¿vos sos la chica que está en el televisor de enfrente? ¿Y qué te pasa cuando te dicen eso, o estás en Buenos Aires, y estás en una gráfica enorme, te reconocen, o vos vas con tu pelito atado, los anteojos, ¿qué te pasa con eso? Es un sueño hecho realidad, porque siempre quise eso. También me cuesta, obviamente, reconocerme, y entiendo, y es lo que siempre quiero transmitir, que lo que uno ve es un personaje. Yo, obviamente, en la foto estaré más maquillada, menos, pero en la vida real soy Victoria, que lo que me hacen saben que es algo totalmente distinto. Qué lindo. Bueno, Victoria, ha sido un placer dialogar con vos, tan simple, tan buena gente. Te deseamos lo mejor, y ojalá, lo más pronto posible, vuelvan las pasarelas, vuelvan los desfiles, y ahí te veamos con alta costura, como siempre, y despegando, y que todos tus sueños, que son de ir al exterior, que lo vas a lograr, lo vas a... te lo dije cuando el primer día que te vi, lo vas a lograr, así que desde acá te deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y entonces, que el próximo Zoom sea de Italia. ¡Ay, desde Italia! ¡Bambina, Bambina Bella! Bueno, un beso enorme, es bella, linda, talentosa, de fila como los dioses, y está estudiando. Así que si la necesitan, alemán, italiano e inglés, dijimos. Sí. Ahí está, muy bien. Victoria Budkus, ella es tandilense y modelo de alta costura internacional. Gracias por este paso por la radio del canal del Ecoviking. Linda jornada. Gracias. Hermosa, ¿eh? Tan bella. Bueno, Victoria Budkus pasó aquí por Informadísima.